Música Viejo lobo en la manada, en las calles hay cachorros que me han querido topar Pero conmigo se pelan manitas, les van a faltar Traigan la bala, ando como Jordan en la mano, un pelotón y pa' variar La feria no se acaba, pa' más morras que esto va a empezar y que termine Cuando falte más dinero pa' gastar y pa' girar Por mientras este gallo va a prenderse, otro va a rolar Ya no me duermo gastando el dinero, chingando modelos y estoy bien colero Hombre estoy loco y me gusta la feria, el mal nacido que fallo en la escuela Escucho corridos de poro malandro, cadenas gruesas las que ando comprando Llenando el hueco que siento por dentro, entre placeres se la lleva el viejo Guachayeto Que no se acabe la feria viejo Quiero salir de la cuadra Quiero ayudar a mi hermana para el poder estudiar El ánimo del viejo lobo pa' bien pila Se puso a chambear y que termine Cuando falte más dinero pa' gastar y pa' tirar Por mientras este gallo va a prenderse, otro va a rolar Ya no me duermo gastando el dinero, chingando modelos y estoy bien colero Hombre estoy loco y me gusta la feria, el mal nacido que fallo en la escuela Escucho corridos de poro malandro, cadenas gruesas las que ando comprando Llenando el hueco que siento por dentro, entre placeres se la lleva el viejo Música Llenando el hueco que siento por dentro, entre placeres se la lleva el viejo